Muchas gracias. Miren, de nuevo hablando de los cambios que se están produciendo a nivel global y con esto que viene ahora de decir que hay que salvar a aquellas víctimas de la globalización. Recordar que cuando se da la revolución industrial que tenía de cabeza, a la cabeza de esa renovación a Inglaterra, al mismo tiempo que Inglaterra planteaba innovaciones y que produjo cambios significativos de los que todavía el mundo se beneficia y es sobre la base de esas cosas que se pueden lanzar otros proyectos de renovación, de cambio, de transformación. Bueno, Inglaterra era a su vez la potencia global más grande, más importante, incluso más que Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene colonias, mientras que el poder de los ingleses se basaba en las colonias, tenía colonias en el mundo entero, fueron colonias de Estados Unidos, nada más y nada menos que Estados Unidos, perdón, Inglaterra. Fueron colonias de Inglaterra los Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, Canadá también, la India, Egipto, islas caribeñas, es decir, esa sí era una potencia global en términos de posesión de territorios. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, pues las presiones de Estados Unidos para la descolonización. Fíjense ustedes que Estados Unidos, que luego fue calificado como neocolonialista, porque era un nuevo tipo de control y dominio, lo que son las áreas de influencia que se distribuyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues Estados Unidos presionó a Winston Churchill y presionó a Inglaterra en el sentido general Gran Bretaña, más bien, porque lo envuelve a todos los que eran las colonias. Entonces presiona para que cese el colonialismo. Todas esas cosas hay que tenerla en cuenta en estos días que uno está viendo a un presidente electo, Donald Trump, y respetando todo, creando imagen de cosas que dice que va a hacer, luego se desdice, se devuelve, relajando lo que debe ser la solemnidad de lo que se está discutiendo porque no es cualquier cosa. Y, por ejemplo, llamando a la primera ministra de Taiwán, que es un territorio que está en disputa con China, con la China continental. China, la gran potencia que buscó alianza con Estados Unidos, subrayó esto, fue quien busca integrarse a la globalización y al mundo capitalista, fue China a Estados Unidos, no al revés. Fue Henry Kissinger el que fue luego a negociar con China lo que ellos querían. ¿Qué quieren ustedes? ¿De qué se trata? Es decir, estamos en un mundo, en un constante cambio, y si no podemos descifrar de manera adecuada los procesos que se están desarrollando y que tienen un impacto mundial, global, pues a lo mejor nos estamos metiendo en una conflagración que apenas comienza a dar sus baluceos. Lo otro es que si no se definen bien esas cosas, tendremos ese arroz con mango del que hablábamos en el comentario de ayer, o ese salcocho de siete carnes, o salcocho de siete carnes, y estaríamos entonces llegando a la incertidumbre más profunda que ha tenido el mundo en los últimos años. Hay que estar atento y descodificar el discurso para no caer en ganchos. Hasta mañana.